Isa Pantoja ha brindado una entrevista hace unas horas en la que se ha referido a un polímico episodio de su vida familiar que ya había trascendido tiempo atrás y que tiene que ver con un conflicto con su hermano Kiko Rivera. Isa Pantoja estuvo en el programa de viernes que sale por la pantalla de Telecinco y allí se refirió a un hecho del pasado en el que Kiko Rivera tomó una manguera y la roció con agua. Hace un tiempo el DJ había hablado del tema en la TV pero sin brindar muchos detalles. Ahora su hermana rompió el silencio y contó todo sobre este momento que aseguró fue doloroso para ella. José Antonio León comentó en el plato de Telecinco que la versión que él tenía es que esta reacción de Kiko Rivera encantora se originó por una supuesta mala conducta de Isa Pantoja quien habría estado conflictiva y queriendo salir a hacer su vida, algo que su entorno le habría impedido. El periodista contó también que en aquel entonces la esposa de Ashraf, Beno, tuvo una discusión con su madre y ella es la que llama a Kiko. Aparece ahí Kiko, fruto de la desesperación de tu madre y es cuando él te echa agua con la manguera. Luego de escuchar a José Antonio León, Isa Pantoja tomó la palabra y contó su verdad. Yo no estoy en su mente y no sé exactamente por qué hizo lo que hizo, pero todo empezó porque yo tenía un teléfono móvil escondido y ellos querían saber dónde lo tenía. Lanzó aseverando que no le permitían tener un teléfono. Para seguir el relato que como no quiso entregar el teléfono a su hermano Kiko Rivera la roció con agua. Para mí es súper doloroso recordar aquello porque fue una etapa, la de la adolescencia, que no fue bonita para mí, admitió la famosa.